Un total de 54 viviendas serán construidas en el proyecto Mi Querida Familia por medio de un aporte económico que efectuaron hoy la Fundación Ronald McDonald's y Techo Guatemala para las familias afectadas por el alud del 1 de octubre en el Cambray 2 Santa Catarina Pinula. El monto que aportó la Fundación se dividirá en 2 millones 604 mil quetzales para edificar 31 casas, mientras que 236 mil quetzales serán destinados a desarrollar un parque infantil en la referida urbanización. Por su parte, Techo Guatemala contribuye con 1 millón 932 mil quetzales, monto que permitirá adquirir materiales para 23 hogares. Durante el acto, Yolanda de Cofiño, de la Fundación Ronald McDonald, recibió de manos del mandatario la Orden Cruz del Ejército. Es la primera vez que una entidad no castrense recibe dicha institución. Para DCATV informó Carlos Alonso.